Dos años sobre la esquina para Miquel, salvó el triple no entra, pelea el rebote Felipe Martí juega para Nicoli, se va hacia adentro, no anota, rebote para Felipe, dos años Primer rebote para el brasileño, juega con Dani Pérez, sube la pelota, el base catalán Se va para adentro, dobla para Felipe, dos años, el tiro es de dos, a tablero, canasta, Felipe, dos años López con Xavi Forcada, pelota para Martí, Martí intenta girarse, tiene que sacar fuera El tiro de dos, no entra, rebote arriba de Xavi López, canasta, no lanza ahora sí, lo hace Nicolich El lanzamiento rebote de Felipe, dos años, Fabio Santana, de nuevo, balón para Felipe, dos años Otra de fuera para Lofberg, el tiro es de tres, no anota, rebote, rebote, rebote para Xavi López Forcada, es decir, bloqueo de Viesjar, sigue Forcada, abre para Piru Ross, le llega la pelota Xavi López Se levanta de tres, triple, 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 de Xavi Forcada Se va hacia el lado derecho, mete el pase para Xavi López Xavi López con Piru Ross, Piru Ross hacía pasos, no lo han visto los colegiados Pelota interior para Viesjar, bueno, la jugada Con diez segundos de posesión Ocho, sigue con la pelota del Canario Se levanta de tres, el tiro que no entra, de nuevo rebote para Felipe Y ahí falta, interior para Sonseca, se interpuso en su camino Piru para robarle la pelota Transición ofensiva rapidísima de Prat, canasta de Xavi López En la derecha Dani Pérez, de la guía de fondo para Drew Wieler, se coloca para tirar de tres No, el rebote para Carlos Martínez, saca fuera para Felipe Felipe fuera también para Drew Wieler, otra vez la jugada de tres Ahora sí, Xavi López Juega para Ortega, Ortega para Sergi Costa Costa, bloqueo de Viesjar, sigue Sergi Costa Saca fuera para Xavi López Triple, 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 triple Unión financiera Juega para Drew Wieler, Drew Wieler a la izquierda para Dani Pérez Viene el bloqueo de Felipe, sigue Dani Pérez, sigue Dani Pérez, sigue Dani Pérez Zobla para Felipe, evita un rival, canasta, machaca Jugando para Sergi Costa Viene Forcada, ha recibido otra vez para Costa Saca fuera para Forcada, la izquierda para Xavi López Triple, triple, triple Juega Manu Rodríguez para adentro Atablero no anota, el rebote de Felipe Reclaman falta, vuelve a levantarse Felipe Tampoco anota, se reclama falta de nuevo Desde todas las partes Menos desde el banquillo de Pratt, lógicamente Cece Para Xavi Forcada Otra vez Cece Se va hacia la izquierda Cruza por debajo del aro Juega para Xavi López Se va para adentro El lanzamiento de Xavi López Canasta de nuevo El tiro libre adicional No lo anota Pratt Rebote para Felipe Dosanio Al final de este cuarto Dani Pérez con la pelota Defendido por Xavi Forcada Sigue Dani Pérez Jugando a la izquierda para López Lo verso para adentro Saca para Felipe Machaca Felipe Dosanio Aprovechando su altura Vuelve a Pratt Pelota para Martí Martí por línea de fondo No, no Le bote para Felipe Dosanio Pelota para Xavi López Arostegui Canasta fácil Despiste defensivo De Unión Financiera Para Unión Financiera Fabio Santana Defendido por Ross Sigue Santana Saca para Dovber Se le escapa la pelota Se la lleva Xavi López Arostegui Va a penetrar solo Canasta a la bandeja De Xavi López 21 puntos 19 años Xavi López 21 puntos Dani Pérez Para Felipe Canasta otra vez Poderosa Como ruge Pumarín Forcada Defendido por Dani Pérez Mete interior para Luis Jarr No anota El palmeo de Xavi López Arostegui Otra canasta Más para el Vasco 23 puntos Juega Unión Financiera Dani Pérez Para Felipe Canasta de Felipe Felipe dos años 15 puntos Juega para Fabio Santana Este sí tira Tira triple No el rebote El segundo Tampoco Rebote para Prat No está Sacará de fondo Forcada Para Xavi López Arostegui Dos puntos más Dos puntos más para él 25 puntos Vuelve otra vez a Dani Pérez Dani Pérez para Johan López Buena la defensa de Prat Buena la jugada de López también Rebote para Fabio Santana No nota Rebote para Felipe dos años Esto sí anota Anota la canasta Felipe Nada Dani Pérez subiendo bola El básico Talán de OCB Juega interior Para Felipe Javanas Pelota para Prat Xavi López Triple Lanza Ortega No Rebote para Felipe dos años Juega unión financiera Dani Pérez Para Johan López 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 Sigue López Bandeja No anota Activa Anota Rebote para Forcada Sin falta Escribe Carlos Marco Tapora el tiro de Forcada Se la queda Dani Pérez Consigue salir de la defensa Sigue Dani Pérez Dani Pérez para Felipe Canasta de Felipe dos años 24 puntos Felipe se va a acabar el partido El triple de Xavi López Que vale 31 puntos